Hoy vamos a hablar acerca del reino Fungi. El reino Fungi es el reino de los hongos, no de los hongos de Mario. Estamos hablando de los hongos que vemos en la pisa, en la levadura, en los árboles crecer, en las plantas, etc. Estos tipos de hongos tienen característica de que son células eucarióticas, es decir, tienen su núcleo y su núcleo trae el ADN consigo. Tienen característica que no se pueden desplazar, no se mueven. Por eso mucho tiempo se creyó que eran similares a los vegetales, pero no era así. También son organismos heterótrofos, es decir, toman su materia orgánica y la convierten en nutrientes. Son organismos simbiontes, no como venón. Estos organismos ayudan a su huésped, es decir, conviven en una relación de mutuo beneficio, ya sea procesando alimentos, convirtiéndolos en nutrientes para las plantas, y las plantas expulsando materiales orgánicos que terminan ayudando a alimentar al hongo. También son organismos altamente colonizadores, sí, tienen síndrome de Napoleón. Porque estos pueden crecer en casi cualquier parte del mundo, su reproducción es sexual o asexual, por lo cual les es muy fácil reproducirse, viajan en el aire a través de esporas. Es muy fácil encontrarlo. Y tú habrás visto un hongo más de una vez, no solamente hablo del pie de atleta. Ese es un hongo más de un hongo más de una vez, no solamente hablo del pie de atleta, son cantidad de producción para elahaha. Tienes influenciadas por el impacto por el agua del ánodo.